Seguimos avanzando en los temas. La Central Unitaria de Trabajadores fijó una nueva movilización para el próximo 22 de marzo en protesta por los retrasos en la discusión de la reforma laboral que se espera sea retomada en mes de marzo. Queremos profundizar en los argumentos, en los temas. Nos encontramos con Alberto Díaz, vicepresidente de la CUT. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Señor Díaz, en este periodo de receso legislativo, ¿hubo algún contacto entre ustedes y los miembros que están analizando a esta hora la reforma laboral y que están trabajando en el Senado o no hubo ningún contacto que permitiera a lo mejor descongelar los temas y eventualmente detener la huelga? No, acá no ha habido ningún contacto en el verano porque es poco lo que hay que conversar con el gobierno. El margen de conversación que le queda a la CUT es cero. Nosotros no tenemos nada más que hablar con el gobierno. Este proyecto de reforma laboral ya es un proyecto laboral modesto que deja cosas que son evidentemente urgentes y pendientes, como la negociación ramal. Por tanto, nosotros lo que nos molesta es que llevemos todavía dos años, va a empezar el tercer año gobierno, este proyecto ya lleva más de un año de tramitación y sigue siendo torpedeado y chantajeado por los propios senadores de la nueva mayoría. Aquí la nueva mayoría y el gobierno no necesitan ningún voto en la Cámara de Diputados y ningún voto en el Senado para aprobar la reforma laboral. Sin embargo, todavía se titubea. ¿Quiénes son los que están obstaculizando esto en el Senado? Bueno, yo creo que ha sido evidente la participación del senador Andrés Saldívar, de los hermanos Bócar, del senador Tuma, del senador Juanes de Argoe, del senador Jorge Pizarro en torpedear esta reforma laboral. Aquí lo que se ha pretendido es justificar fórmulas para reemplazar en la huelga, lo cual es debilitar la huelga. Aquí lo que se ha pretendido es bajar el quórum de los trabajadores para poder negociar, es decir, poner más dificultades para que la gente se sindicalice y se organice. Y eso a nosotros nos parece impresentable, nos parece que hay un grupo de senadores, ocho en particular, de una supuesta bancada propime que han actuado, perdónenme, han actuado en la ignorancia sin saber que en Chile uno de cada dos trabajadores chilenos gana menos de 450 mil pesos y vive en condiciones que son deplorables. Ahora, este proyecto de ley estuvo casi a punto de convertirse en ley con la ministra Javiera Blanco. ¿A qué atribuye usted el paso atrás y el retroceso que se dio? Aquí han habido una serie de dificultades. El primer proyecto que el gobierno envió era un proyecto malo. El proyecto que se ingresó el 29 de diciembre del 2014. Era un proyecto que criminalizaba la acción sindical, que pretendía perseguir a las organizaciones sindicales, de sacarle el fuero a los dirigentes sindicales, se ponía a incorporar temas que ni siquiera la dictadura incorporó en su plan laboral nefasto. Pero además era un proyecto muy deficiente. Este proyecto en la Cámara de Diputados recibió más de 800 indicaciones. El proyecto que ingresó en diciembre del 2014 es un proyecto muy distinto al que salió de la Cámara de Diputados. Lo que tenemos que lamentar es que lo que está saliendo de la Cámara de Diputados está siendo cocinado en el Senado. Y nosotros no vamos a respaldar ningún acuerdo entre cuatro paredes que haga el gobierno con un grupo de senadores que lo que han hecho, perdónenme, es chantajear una reforma laboral que ya es modesta porque deja derechos laborales pendientes y que aquí lo que se ha hecho finalmente es chantajearla para darle el favor al sector empresarial. Y eso es lo que nosotros condenamos y por eso hemos convocado un paro este 22 de marzo. Usted dice que no hay ningún límite para la negociación. Sin embargo, hay dos puntos en los que existe controversia y algo va a tener que pasar en esos dos puntos. Uno es la titularidad sindical que se extienda para todos los trabajadores y el otro es también aumentar el número de personas que se necesita para poder formar un sindicato. ¿Hay algún margen en esos puntos? Mira, aquí pasan cosas sorprendentes. Estar sorprendente es como que hace años atrás la derecha se oponía a poner fin al lucro y hemos visto en el Tribunal Constitucional a toda la derecha concurriendo para decir que ahora sí hay que poner fin al lucro. A la derecha y al sector empresarial nunca le preocupó extender los beneficios de los sindicatos a los demás trabajadores. Lo que el empresariado hizo desde el plan laboral hasta los días de hoy fue que la extensión de beneficios por parte del empresariado era una práctica antisindical para debilitar los sindicatos, para que los sindicatos terminen siendo inútiles porque al final daba lo mismo estar en el sindicato o no, porque el empresario te daba los mismos beneficios o mejores como una manera de desincentivar y matar el movimiento sindical. Y esto lo han hecho durante 40 años. Sucede que ahora la derecha y los empresarios están preocupados por la extensión universal de los beneficios. Eso es un acto de hipocresía que nosotros tenemos que condenar. Nosotros queremos que todos los trabajadores reciban los beneficios de los sindicatos, pero permitan a los señores empresarios que en Chile hayan sindicatos, que hay organizaciones fuertes, no miren a los sindicatos como enemigos. Y en la segunda parte que tú señalas, miren la propuesta. Cuando la nueva mayoría, ayer concertación, no tenía los votos en el Senado porque estaba Pinochet, estaba los senadores designados. Durante 20 años nos vendieron el cuento de que no tenían los votos para modificar. Como no tenían los votos para modificar el plan laboral, la nueva mayoría le dio una solución a los trabajadores hace 20 años y rebajó el quórum para negociar. Y fue la respuesta a Manuel Busto y a la dirigencia sindical histórica que la concertación dijo bajemos el quórum de 25 a 8. Si esa fue la respuesta hace 10 años en el pasado para fortalecer al movimiento sindical, ¿qué vuelta de carnero se dieron algunos senadores que ahora hay que subir el quórum? Es decir, ponerle a los trabajadores más dificultades para armar un sindicato. Eso, perdónenme, es ponerle letra chica, es actuar con maldad y no entender que en Chile la nueva mayoría, la ex concertación, tiene una profunda deuda con el sector laboral y con los trabajadores. Y eso está empresado en millones de trabajadores chilenos que les pagan mal y que no tienen derecho y no tienen sindicato y no tienen cómo defenderse. Ayer veíamos volver de vacaciones a la ministra Rincón y al ministro de Hacienda y que están conversando precisamente sobre este tema laboral porque presentaron ayer cuáles eran las prioridades legislativas del gobierno y nombraron en primer lugar el tema de la reforma laboral. En esta semana hemos visto hoy día precisamente la reunión que se obtuvieron en la tarde de ayer, hubo hermetismo en ambos secretarios de Estado. Durante esta semana, ¿podría haber algún encuentro entre ustedes con los titulares de estas carteras? Nosotros estamos abiertos a todas las conversaciones. Nosotros nunca vamos a dejar de conversar con nadie, con los empresarios, con el gobierno, con los actuales titulares. Pero el gobierno tiene que entender y la ciudadanía tiene que entender que no hay espacio para conversar menos. Esta reforma laboral es modesta e insuficiente. Si se aprueba como salió de la Cámara de Diputados, tiene elementos que nosotros vamos a valorar como final reemplazo en la huelga, titularía sindical, extensión de los beneficios. Pero si a estas cosas en el Senado de nuevo hacen una cocina y debilitan este proyecto, bueno, entonces ¿qué vamos a valorar? No vamos a valorar nada. ¿Reemplazo interno? Nosotros estamos disponibles a discutir más cosas, pero aquí el gobierno dejó por detrás la negociación ramal. Mira, déjame, permíteme a propósito el reemplazo interno. En el mes pasado, que me desmiente la opinión pública, en París hubo huelga y hubo huelga en el metro. Y en el metro no hubo servicios mínimos, no hubo reemplazo interno, no hubo turnos mínimos ni servicios éticos. ¿Por qué? Porque los franceses arriba en París tienen otras alternativas de locomoción. Durante tres o cuatro días los sindicatos franceses estuvieron avisándole a la comunidad que durante dos días iba a haber huelga en el metro. No se cayó el mundo, ahí donde gobierna el capitalismo. El año pasado hubo huelga de la policía de Nueva York. La policía de Nueva York tiene sindicatos. Van a huelga y en la cuna del capitalismo no hay reemplazo. En la cuna del capitalismo sí. ¿Pero que estarían abiertos sí a convertir el reemplazo en huelga? Vamos a estar abiertos cuando la centroizquierda expresada en la nueva mayoría pague la deuda que tiene con el mundo del trabajo, que no la paga con esta reforma. Aquí se posterga la negociación ramal, que nosotros la vamos a tener que obtener más allá de la ley. Esta reforma laboral tiene elementos que son positivos, pero aquellos que deja postergados, el Parlamento tiene que entender que los trabajadores van a superar la legalidad de gente y la van a superar porque ningún trabajador está obligado a aceptar normas que son injustas. En Chile, aunque esté prohibido, hay negociación ramal en el sector minero, en el sector portuario, la negociación de los empleados públicos. ¿Y bajo ese compromiso se podría llegar a un acuerdo en torno al reemplazo? El día en que se reconozca la huelga como un derecho, el día en que nos permitan negociación ramal, ningún problema para discutir reemplazos, turnos éticos y servicios mínimos. Si eso nunca nos hemos negado. Aquí ningún trabajador, ninguna trabajadora, ninguna dueña de casa, se muere en Chile cuando para la salud. En la salud dejan turnos éticos, dejan servicios mínimos. Aquí cuando ha habido paros en el transporte, ha habido otras alternativas de transporte. Lo que pasa es que el empresariado, coludido con algunos parlamentarios, lo que hacen finalmente es vender un cuento a la ciudadanía de que los sindicatos queremos huelgas y queremos parar el país, cuando lo que menos quiere un trabajador y lo que menos quiere un dirigente sindical es parar el país. Nosotros queremos vivir en paz, trabajar en paz, pero que se nos pague justamente, que se nos deje organizarnos, que no se violen los derechos laborales. Se murieron unos cabros temporeros hace unos días atrás. Y la respuesta de la empresa, ¿cuál fue? No, no eran empleados nuestros. El servicio de movilización no era el nuestro. En Chile se violan los derechos laborales todos los días. Usted dijo que había ocho senadores que están siendo hoy la piedra de tope porque la nueva mayoría efectivamente tiene la mayoría para aprobar esta ley. ¿Usted dice que ellos estarían coludidos con empresas para estar en desacuerdo con estos puntos? Miren, yo voy a ser bien preciso en esto. Yo creo que aquí ha habido una colusión durante 25 años desde que retornó la democracia hasta los días de hoy. Ha habido una colusión entre una parte del empresariado y el Parlamento. Eso es evidente. Si aquí la empresa privada pusieron plata en el Parlamento, no la pusieron gratis. La pusieron para que la ley no sea cambiada. Y eso es una colusión. Exactamente, pero en este caso puntual. Yo lo que diría es que ha habido una colusión entre el Parlamento y la empresa privada. Porque si la empresa privada ha puesto plata en el Parlamento para financiar a la mayoría de los parlamentarios, la empresa privada puso plata para que las cosas siguieran igual, para que las leyes no cambiaran. Entonces no cambiamos la ley de SAPRE, no cambiamos la FPRE, no cambiamos la reforma laboral. Mira, perdóname, 25 años y todavía estamos discutiendo reforma laboral pendiente de hace 25, si el plan laboral fue hace 35 años. Ahora tenemos un escenario económico que tal vez podría ser adverso a esta negociación. Lo ha dicho el ministro Valdés, el crecimiento se estima a la baja en un punto este año. Y para el próximo tampoco la expectativa es mayor. ¿Podría ser ese un argumento que le jugara finalmente en contra? Yo creo que contra nosotros juega todo en contra. Juega todo en contra porque siempre la excusa de devolver derechos sociales o devolver derechos laborales... Miren lo que nos costó llegar a la gratuidad. Cuando uno va a la Argentina, los argentinos se reían de cuando miraban hacia la cordillera porque decían mira, en Chile se paga por la educación. Sí, porque en los países civilizados y modernos la educación es pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, en Chile tú pagas por la educación, pagas por tu cotización y después te dan una pensión inmensurable. No tienes acceso a una salud digna y los bienes y las empresas estratégicas están todas externalizadas. Mira, se acaba de aprobar la ampliación de giro de la NAP. La primera eléctrica en 25 años del Estado y la NAP se la regala a un privado. Es decir, la NAP pone la plata, el terreno, las lucas, la licencia, la marca y se le entrega 70% a Mixu. Entonces, nosotros estamos enredados. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es un mundo en donde se abusa mucho de los trabajadores y se abusa mucho de la gente y juegan con la ignorancia de nosotros. Señor Díaz, finalmente, la última pregunta. Ustedes tienen esta movilización el día 22. ¿Es una movilización? ¿Es un paro? ¿A qué han convocado finalmente? La Presidenta de la Central Unilateral Trabajadora ha convocado en el Congreso Nacional de la CUT en el mes de enero a una movilización para el 22 de marzo, que es una movilización que surge de la indignación ciudadana. La gente está indignada con el sistema AFP. No es posible que la Comisión Bravo al final termine proponiendo más de lo mismo cuando es evidente que a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros familiares que hoy día se están jubilando, se están jubilando con fondos miserables. O sea, se están jubilando con pensiones miserables. Con nuestros fondos de pensiones le hemos prestado plata a la empresa privada. Y la empresa privada, que ha hecho, se ha coludido contra los ciudadanos. Solo en la colusión de los supermercados, en el caso de Sencosud, hay 1.300 millones de dólares de los fondos de pensión. Entonces, ¿nuestro paro contra qué es? Es contra la AFP. Nuestro paro también es contra la colusión entre el Parlamento y la política. No puede ser que la empresa privada tenga capturado al Parlamento y la democracia durante 25 años. Por eso las cosas no cambiaron. Acá las cosas no cambiaron porque la empresa privada puso. Entonces, contra los abusos. Y el paro 22 de marzo es para una mejor reforma laboral, es contra la AFP. Y sin lugar a dudas, porque se terminen los abusos y la colusión entre la política y la empresa. Alberto Díaz, vicepresidente de la CUT. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias.